Amigos, bienvenidos. Nuevamente estamos en nuestra exégesis simple de camino. Esta vez nos corresponde el domingo número 24 durante el ciclo B. El ciclo B tiene la gran mayoría de los textos de San Marcos y con él estamos. Hagamos una oración, pidamos el don del Espíritu Santo, siempre lo suplicamos para que podamos acoger esta palabra con el amor y con la luz que Dios quiso imprimir en nuestros corazones. Apelamos a la intercesión de María Santísima porque en ella está ciertamente el mejor ejemplo de cómo recibir la palabra divina. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a nuestro texto. Es de San Marcos en el capítulo octavo, versículos del 27 al 35. Leemos como de costumbre en primer lugar el texto en español. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los tres días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándolo aparte, Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Ese es el texto que tenemos para este domingo. Ya hemos dicho, se trata del domingo número 28, durante el tiempo ordinario, y estamos en el ciclo B. Por eso, tenemos este texto que es de San Marcos. Miremos un poco el vocabulario, y desde ya quiero llamar la atención de todos sobre el contraste entre el parecido y a la vez, por supuesto, contraste que se da entre las palabras de Cristo y las palabras de Pedro. Empezamos entonces versículo 27. Como de costumbre, lo que está señalado con ese color verde intenso son palabras que vienen tomadas de nombres propios, o de la geografía, o de expresiones arameas. Por ejemplo, aquí tenemos kaisareia, que es la cesarea. Entre otras cosas, eso nos enseña por qué en la lengua alemana se hablaba del kaiser. El kaiser es una manera de referirse al césar. Césarea viene de césar, por supuesto. Entonces, el kaiser es el césar. Entonces, tenemos aquí kaisareia. Kaisareia es filipu. Filipu es el genitivo. Filipos es un nombre propio. El más famoso, Filipos, es el papá de Alejandro Magno. Y la ciudad que queda en Macedonia, la ciudad de Filipo, o de Filipos, es la ciudad donde Pablo inició aquella comunidad de los filipenses. Entonces, perdón, entonces ese color verde, pues, nos está indicando esas palabras. Lo que está en azul turquesa son palabras, son vocablos más bien recurrentes, con los cuales, pienso yo, ya tenemos más familiaridad. Y las palabras que están en amarillo son nuevas o las estamos renovando en nuestro aprendizaje. Nuestro aprendizaje. Nuestro aprendizaje. Los macetai, macetes es el discípulo, macetai son los discípulos. Entonces, y salió, salió Jesús y los discípulos de él hacia los pueblos, Tascomas, los pueblos, los pueblos kaisareias, kaisareias, es decir, de Cesarea, de Filipo. Kai en Tejodo, eperota tus macetas autú. Y en el camino. Jodos es el camino. De ahí viene la palabra método. Método es con el camino. Es el procedimiento, ¿no? De algún modo. Entonces, Kai en Tejodo, en el camino, eperota. Eperotao es preguntar, inquirir. Escrutar, incluso. Investigar. Todas esas traducciones son posibles para eperotao. Entonces, Kai en Tejodo, eperota, pregunta. Tus macetas autú a sus discípulos, lego nautois, diciéndoles, Tina, me, lego sin joyanthropo y einaí. Tina, ¿quién? 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 Legusin, dicen, joyanthropoi. Anthropoi. Es el plural, por supuesto, de ántropos. Ántropos es hombre. Observemos que ántropos corresponde a lo que nosotros tal vez llamaríamos ser humano. Es decir, puede ser, se refiere tanto a hombres como mujeres. En griego se utiliza con bastante precisión la palabra aner para referirse al ser humano masculino, al varón. Y se utiliza gyné para referirse a la fémina, a la mujer. Anthropos es general. Entonces, ¿quién dice la gente? ¿O quién dicen los hombres? Hombres entendidos en general. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ese einaí es el infinitivo de eimí. Es el verbo ser. Entonces, esta es la pregunta que abre toda la escena. ¿Quién dicen los hombres? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y continúa el texto. Hoy de eipan autó. Legontes. Ellos. Hoy. Abreviatura de hoy más detalle. Los discípulos. Eipan. Dijeron. Hoy de eipan autó. Le dijeron. Legontes. Sería algo así como. Le dijeron diciendo. Ese eipan o eipan en este caso. Tercera persona plural. Pues se refiere al pasado, ¿no? Le dijeron diciendo. Legontes del verbo lego. Que también es decir. Joanentón baptisten. Juan el bautista. Baptisten. Baptizo. Significa lavar. De ahí viene, pues, nuestra palabra, por supuesto, bautismo. Joanentón baptisten. Y aloy. Y aloy. Aloy. Otros. Elían. Elían. Pues, se refiere al profeta. A Elías. Aloy. De. Joti. Otros dicen que. Geis ton profeton. Geis. Uno. Uno de los profetas. Ton profeton. En genitivo. Profetes. Es el profeta. Y aquí, entonces, viene la pregunta específica de Cristo. Kai autos e perot autos. Y él les pregunta a ellos. Humeis de. Y vosotros. Humeis. Vosotros. Humeis de. Tina me legate einai. ¿Quién decís que soy yo? Ese me, pues, se refiere, por supuesto, al pronombre. Primera persona singular. Tina me legate einai. Apocryceis. Hopetros. Leggei auto. Su. Ei. Ho. Christos. Respondiendo. Apocryno mai. Es responder. Apocryceis. Un participio de oristo. Apocryceis. Respondiendo. Hopetros. El Pedro. O sea, Pedro. Respondiendo Pedro. Le dijo. Su. Ei. Ho. Christos. Tú eres el Cristo. Recordemos que la palabra Christos en griego significa el ungido. Es lo mismo que Mesías en hebreo. El ungido. Y referirse al Mesías, pues, es referirse a aquel que tiene la unción de Dios para una misión específica. En el Antiguo Testamento, los ungidos son fundamentalmente los reyes que hacen de algún modo visible la presencia de Dios como jefe, como cabeza, que defiende a su pueblo, que lo organiza, que lo pastorea. Tú eres el Cristo. Epitimao es el verbo. Epitimao es el verbo que aparece aquí. Expresar con gran reverencia, con gran autoridad, con gran solemnidad. Y en la práctica, corresponde a una exhortación, a una advertencia. Es una advertencia seria, una advertencia solemne, la que aparece aquí. Y les advirtió solemnemente, que a nadie le hablaran acerca de él. En este momento de la revelación está muy bien que ellos sepan que él es el Mesías, está perfecto que lo sepan, pero es indispensable que no se lo digan a nadie. Estamos en este momento de la misión de Cristo. Más adelante, después de la resurrección, él los enviará para que cuenten efectivamente el Evangelio. Pero en este momento de su misión, no es el momento de hablar. Sobre todo, porque la idea que la gente tenía de Mesías era la de un líder político que habría ante todo de expulsar a los romanos y consolidar de nuevo el reino de Israel. La misión de Cristo no era esa, era, por supuesto, mucho, mucho más alta, mucho más amplia. Entonces, epetimes en autos, les advierte severamente, les advierte con fuerza que a nadie hablen acerca de él. A nadie hablen acerca de él. Observemos el verbo que aparece, erxato, que es del verbo arjomai, lo vamos a encontrar después en otro versículo también. Atención a los verbos que utiliza Cristo, que se utilizan en este pasaje donde es Cristo el que toma la palabra. Entonces, erxato, comenzó, comenzó a enseñarles, didasco es enseñar, comenzó a enseñarles, joti dei, ese verbo dei, es un verbo, es un verbo defectivo, es un verbo que solo tiene unas cuantas personas, solo se utiliza así en tercera persona singular, y es sobre lo que tiene que suceder, sobre lo que necesariamente va a pasar. Debe suceder, que el hijo, huyos, es hijo, huyos, tu antropu, es el hijo del hombre. Que debía suceder, que tenía que suceder, que el hijo del hombre, pola, muchas cosas. Pasein, el verbo pasjo, es el verbo padecer, sufrir. Y empezó a enseñarles que debía suceder que el hijo del hombre padeciera mucho. Kai apodokimastenai, apodokimastenai, una palabra larga, difícil de pronunciar para mí. Apodokimatsu, apodokimatsu, apodokimatsu significa rechazar, rechazar. Usualmente los diccionarios explican un poco más, dicen que es el rechazar, en el sentido de descalificar. Por ejemplo, cuando se ha examinado, se examina una joya, por ejemplo, no, esto no vale, no vale lo que dice. Ahí es donde aparece el verbo apodokimazzo, apodokimazzenai, está en un infinitivo auristo, pasivo, que debía ser rechazado, que debía ser rechazado. Pero observemos que ese rechazo incluye el examen, es decir, no es simplemente el rechazar, es el descartar. Me parece que la palabra en castellano actual que más se parece es que tenía que ser descartado. ¿Cuál es la diferencia entre descartado y rechazado? Pues que uno puede rechazar algo que prácticamente no conoce, por temor o por prejuicio. En cambio, apodokimazzo se refiere al descalificar, al descartar. Algo que se ha examinado, algo que se ha conocido y que se dice no da la talla. Por ejemplo, un vestido, no, esto no me sirve a mí. Una joya no tiene la calidad que yo espero. Eso es lo que significa apodokimazzo. Entonces, aquí dice que el hijo del hombre tenía que padecer mucho y ser rechazado. ¿Por quiénes? Por los ancianos. Presbíteros es el anciano. Recordemos que en estas culturas antiguas, indudablemente la persona mayor, el anciano, tiene una gran autoridad, tiene una gran importancia. Entonces, aquí estamos hablando de ese ser rechazado por los ancianos, que tienen la autoridad propia de la edad, de la sabiduría. Y también, ¿quién más lo va a rechazar? Caitón Argiereón. Argiereón. Argiereus, en singular, es el sumo sacerdote. Observa la raíz Arge, que es como principal, o como primero, en este caso va más como principal. Argiereus es el principal, Argiereus es el principal entre los sacerdotes, el primer sacerdote o los sumo sacerdotes. Caitón Argiereón. Caitón Gramateón. Los Gramateón son los que saben los gramas, es decir, los que conocen la escritura. De esos son los escribas. Entonces, esta es la predicción que hace Cristo, que él tiene que ser, tiene que padecer mucho, ser descartado, nos quedamos con esa traducción, ser descartado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas. Observemos que estos tres grupos de personas son los que tenían mayor influencia, los que tenían mayor importancia. Los presbíteros, los ancianos, pues por su edad y supuesta sabiduría. Los sumos sacerdotes, los sumos sacerdotes, por el cargo que les ha dado Dios y por su relación con lo sagrado. Los escribas, claramente, por su conocimiento de la palabra de Dios. De manera que estos tres grupos corresponden a toda la gente que tenía importancia e influencia. Cristo va a ser descartado por todos ellos, los que tienen esa importancia, los que tienen esa influencia. Pero ahí no para la predicción de Cristo. Está luego el verbo apokteino, que significa asesinar, matar. Nuevamente tenemos un infinitivo auristo pasivo, que el Hijo del Hombre tiene que ser rechazado, nos dijo antes apodokimastenai. Y aquí tenemos otro infinitivo auristo pasivo, apoktanthenai. Es decir, ser matado, ser asesinado. Kai, metatres, gemeras, anastenai. Anistemi significa ser puesto arriba o levantarse. Entonces, anastenai quiere decir resucitar o levantarse de nuevo, pues obviamente del reino de la muerte. Apoktanthenai, ser muerto. Anastenai, resucitar. Lo que encontramos, pues, en este versículo 31 es el resumen del padecer de Cristo, de la pasión y muerte de Cristo. Pero antes de despedirnos de este importante versículo, quiero destacar aquí este verbo, éxato. Este verbo, éxato, que se refiere al comenzar. Pero no es simplemente empezar una acción, sino que éxato se refiere a también, bueno, recordemos de dónde viene ese éxato. Me estoy adelantando un poco. Ese éxato corresponde al tomar el primer lugar. Es decir, que es comenzar, o sea, principiar, dar principio, pero también es tomar el primer lugar. Es tomar una posición de autoridad. Atención a eso, porque ahora viene la intervención de Pedro. Comenta el evangelista en el versículo 32. Caiparresía, una palabra que en cierto sentido ha puesto de moda el Papa Francisco. Parresía, parresía, parresía quiere decir confianza, seguridad en sí mismo. En la conjugación, perdón, en la declinación en la que se encuentra, parresía aquí en el versículo 32, es decir, en dativo, pues tiene el significado de aquella característica que acompaña a una acción. Entonces, con confianza, con seguridad, o abiertamente, traduce aquí la Biblia, abiertamente hablaba estas cosas. El Ale decía la palabra, o sea, se expresaba abiertamente. Fíjate los dos verbos que caracterizan la acción de Pedro. Bueno, está Érxato. ¿Y dónde está Érxato? Ya dijimos que es de Arjomay. ¿Y Érxato dónde aparecía? Aquí estaba Érxato en el versículo 31. Érxato del versículo 31. Es Cristo. Cristo que empieza y Cristo que toma el primer lugar. Recordemos que ese es un sentido de Arjomay, ¿no? Toma el primer lugar para enseñar a sus apóstoles. Ahora encontramos el mismo verbo. Esto es todo lo interesante. Esto es lo interesante de ir al texto griego. Dice aquí, Petros autón Érxato, epitimán autón. Observemos que esto se pierde en la traducción en español. En la traducción en español encontramos, se puso a reprenderle. Así nos habla de Pedro. Y de Cristo dice, comenzó a enseñarles. O sea que en español la traducción utiliza dos verbos distintos. Comenzó a enseñarles y se puso a reprenderle. Pedro se puso a reprender a Cristo. Pero en griego es el mismo verbo. ¿Es este verbo Arjomay? Por supuesto, en este caso, cuando hablamos de Érxato, pues está en Aoristo, ¿no? En el 31, Cristo érxato, Cristo comienza. En el 32, Pedro comienza. Pero si nos quedamos solo con la traducción de comenzar, no se ve exactamente qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que Jesús toma el primer lugar. Sería la manera de entender este Arjomay del versículo 31. Cristo toma el primer lugar para enseñarlos a ellos. Y ahora Pedro, en el versículo 32, toma el primer lugar para enseñarle a Cristo. Y observa el segundo verbo que aparece. El segundo verbo que aparece con Pedro es que Pedro toma el primer lugar para que epitimánauto, epitimánauto. Entonces, Pedro toma el primer lugar, comienza, comienza a reprenderle. Pero insisto, conviene que veamos Arjomay como lo que significa tomar el primer lugar. Entonces, Cristo tomó el primer lugar en el versículo 31 para enseñarles. En el 32, Pedro toma el primer lugar para enseñarle a Cristo. Si me explico lo que está sucediendo. ¿Y cómo le enseña? Observa que aquí aparece epitimán, que es el infinitivo. El infinitivo del verbo epitimáo. ¿Y dónde había aparecido epitimáo? En el versículo 30. Decía en el versículo 30. Epitímesen. Les mandó enérgicamente. Bueno, mandar enérgicamente también puede entenderse como reprender. Entonces, de nuevo vemos como la traducción al español pues nos deja insatisfechos porque esa traducción al español nos cambia las palabras, nos deja palabras distintas. En el versículo 30, epitimáo se traduce por les mandó enérgicamente. Mientras que en el versículo 32, epitimáo se traduce por les Pedro reprendió o pretendió reprender a Cristo. démosle una mirada a la traducción al latín. Entonces, nos vamos a Marcos capítulo 8. y no sé si estamos desde el versículo. A ver que estemos bien aquí. Desde el versículo 27. A ver exactamente. Nos vamos al capítulo 8. Versículo 27. Pero los versículos que nos interesan es el versículo 30 y el 32. El 30 dice Et cominatus est eis. Cominatus. Y el 32 dice Et apprehendens eum Petrus te das cuenta en latín tampoco está el mismo verbo. Resulta que en el versículo 30 el verbo es epitimáo lo que en latín traduce por combinatus y en el 32 el verbo es de nuevo epitimáo lo que aquí dice increpare. Sí, realmente son como dos acepciones del mismo verbo pero es interesante ver que es el mismo verbo. Lo que estoy destacando es que el verbo que Cristo utilizó con sus discípulos que es el verbo epitimáo es el verbo que ahora Pedro quiere utilizar con Cristo epitimáo. Y el verbo que Cristo quiso utilizar con sus discípulos que es arjomay que es tomar la palabra que es comenzar pero comenzar en el sentido de tomar el primer lugar versículo 31 es el mismo verbo que utiliza Pedro con Cristo. O sea, Pedro le está devolviendo a Cristo los mismos verbos. Cristo le está hablando a sus discípulos y Pedro le está hablando a Cristo como si Cristo fuera su discípulo. Esta es la clave. Con respecto al verbo arjomay que es lo que se dice comenzar o empezar nosotros hemos dicho tomar ese primer lugar la versión latina dice el 31 et chepit docere illos chepit está indicando ese comenzar y en el 32 dice et apprehendens eun petrus chepit entonces ahí sí se respeta el mismo arjomay para el 31 y el 32 en español no sucede así en español el 31 dice comenzó a enseñarles y el 32 dice se puso a reprenderle claramente en el texto griego lo que tenemos es el uso de los mismos verbos de Cristo hacia los discípulos y de Pedro hacia Cristo que ahí es donde se percibe digamos lo absurdo de la acción de Pedro ¿no? Pedro está actuando con Cristo como queriendo que Cristo sea un discípulo pero él volteándose y viendo mirando a sus discípulos de nuevo aparece este verbo es clave es hablar con autoridad yo quisiera que nos quedáramos con epitimao nos quedáramos con esa expresión hablar con autoridad y con respecto a arjomay quisiera que nos tomara que nos quedáramos con la expresión tomar el primer lugar entonces estos dos verbos le pertenecen a Cristo arjomay tomar el primer lugar es propio de Cristo epitimao hablar con autoridad hablar con fuerza con solemnidad dar una orden o corregir es propio de Cristo y cuando Pedro se toma esos dos verbos que eso es lo que hemos tenido en el versículo 32 cuando Pedro toma esos dos verbos Cristo rápidamente vuelve al orden o de epistrafeis volteándose viendo a sus discípulos epitimesen Petro habla con autoridad a Pedro y le dice Toma tu lugar toma tu lugar vete a tu lugar ¿cuál es el lugar? opiso detrás de mí ve detrás de mí ve detrás de mí vete detrás de mí y lo llama Satanás froneo es pensar porque no piensas las cosas de Dios no piensas las cosas de Dios sino las cosas de los hombres otra traducción dice no piensas como Dios sino como los hombres entonces la traducción quítate de mi vista no es satisfactoria no es satisfactoria porque lo que le dice si entendemos la dinámica que hemos explicado sobre los verbos el verbo y el verbo nos damos cuenta que Pedro lo que estaba haciendo era poniéndose delante de Cristo y tratando a Cristo como un discípulo entonces Cristo le dice no señor usted detrás usted es el que es discípulo la traducción latina dice va de retro me Satanás ve toma tu lugar detrás de mí toma tu lugar detrás de mí porque tú piensas porque tú no piensas u u fronéis no piensas tatuteu las cosas de Dios sino que piensas las cosas de los hombres piensas como los hombres cae proscale que es llamar convocar y convocando ton ochlon la multitud junto con sus discípulos les dice y aquí fíjate que se ve de nuevo el opiso si alguien quiere venir detrás de mí pero es no es venir realmente lo que dice es acolucein acoluceo ese verbo ya lo hemos encontrado otras veces es es acompañar es ir con otro acompañando si alguien quiere dice aquí venir en pos de mí fíjate que aquí el opiso del versículo 34 va junto con el opiso del versículo 33 a Pedro le dijo opisomu y en el 34 dice opisomu es decir ve detrás de mí lamentablemente ese conservar la preposición ese opiso no se da tampoco en latín fíjate como en español se pierde completamente quítate de mi vista satanás ahí no aparece la idea de detrás y luego dice si uno quiere venir en pos de mí el en pos corresponde al opiso en latín que tenemos en latín tenemos para el versículo 33 va de retro me sataná ve detrás de mí toma tu lugar detrás de mí lo llama satanás entonces fíjate como el mismo opiso es traducido por retro en latín en el versículo 33 y traducido por post en el versículo 34 la permanencia de la misma palabra griega opiso y la misma expresión griega opiso mu tanto en el 33 como en el 34 está indicando de qué se trata Pedro quería tomar el lugar de maestro y volver a Cristo un discípulo y entonces pues lo que le dice nuestro Señor Jesucristo es no no es así no es que tú tomes el lugar del maestro y yo sea tu discípulo sino que tú vas detrás de mí como discípulo y por eso también dice si alguno quiere acompañarme detrás es decir ser discípulo mío entonces qué tiene que hacer veamos los verbos respectivos porque son impresionantes los verbos que van a aparecer dice si alguno quiere detrás de mí acompañar o sea ser discípulo me cuesta trabajo esa palabra la parte final es y sígame o acompáñeme pero acompañar siguiendo ¿no? Kai akolutei tomoi quiero destacar un elemento sobre este verbo arato arato viene de airo y el sentido de airo va más allá de tomar mira el primer sentido de airo es levantar levantar que se niegue a sí mismo que hay arato ese arato lo encontramos en un imperativo de auristo arato pero airo que es airo es levantar levantar literalmente no es tomar la cruz literalmente es levantar la cruz levante su cruz ¿qué sentido nuevo encontramos cuando llegamos a este verbo airo? ¿qué sentido nuevo encontramos aquí levantar la cruz pues si nosotros recordamos cómo se realizaba la tortura de la crucifixión pues resulta que los romanos ponían al condenado a que cargara su cruz entonces tal vez es más apropiado en vez de decir tome su cruz es cargue su cruz el airo o sea el levantar es el acto del condenado el condenado que levanta la cruz pero la levanta para qué la levanta para cargarla la levanta para ir a su ejecución a su propia ejecución o sea realmente Cristo lo que está haciendo alusión aquí es toma el lugar del condenado si quieres ser si quieres acompañarme detrás o sea si quieres ser discípulo mío niégate a ti mismo y toma el lugar del condenado toma el lugar de un condenado es impresionante es muy fuerte pero lo que sigue no es menos fuerte dice el versículo 35 pues aquel que quiere el verbo celo ha aparecido varias veces celema es la voluntad la decisión aquí aquí está el contraste entre dos verbos el verbo que significa salvar rescatar y el verbo que significa destruir pero destruir totalmente devastar el que quiera salvar si 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 es el alma se suele traducir aquí por vida el que quiera salvar su vida la va a arruinar uno de los sentidos de los sentidos más impresionantes de Apolmi es arruinar devastar es lo que sucede con una ciudad después de un terrible terremoto devastada Apolese yauten devastará destruirá arruinará su vida no me gusta la traducción simplemente perder entre otras cosas porque por lo menos no sé si seré el único pero por lo menos yo cuando oigo perder la vida yo entiendo que es lo que va a suceder al final y resulta que Apolese yauten no se refiere sólo al final de la vida es decir como en la muerte y la eternidad sino que cada vez que tratas de salvar tu vida la arruinas cada vez que tratas de rescatar tu vida la arruinas tu vida se vuelve ruinas porque tú tratas de salvarla es un sentido mucho más fuerte por eso no me gusta la traducción de perder porque el que quiere o el que quiera quien quiera salvar su vida la arruinará el acto mismo de salvar la vida la arruina entonces los que viven tratando de salvar su vida en realidad la están arruinando repito no es algo que vale únicamente para el final pero el que arruina su vida pero el que arruina su vida por mi causa por mi causa por mi causa y por el evangelio ambos están en genitivo porque es el régimen que pide la preposición geneken siempre me equivoco siempre me equivoco el que arruina su vida pero no de cualquier manera pero no de cualquier manera no por los vicios no por el pecado no por los delitos el que arruina su vida a causa de mi y del evangelio soce yauten la salvará de nuevo el verbo sozo que es salvar rescatar entonces Cristo está utilizando dos verbos que son completamente contrarios el verbo apolumi que es destruir devastar arruinar completamente el verbo sozo que es rescatar salvar y el mensaje es cuando tú crees que está salvando tu vida la estás arruinando pero si tú empiezas a arruinar tu vida por mí y por el evangelio la vas a salvar y que es arruinar la vida que es devastar la vida por Cristo pues eso es lo mismo que negarse a sí mismo eso es lo mismo que tomar el lugar del condenado lo propio del condenado es que se le priva de los bienes de esta tierra se le priva incluso de su propio derecho Cristo está invitando a sus discípulos es la invitación más radical que podamos imaginar Cristo está invitando a sus discípulos a que tomen el lugar del condenado Cristo está invitando a sus discípulos a que arruinen su vida por él hay un modo muy bonito de entender y con esto terminamos de entender este arruinar la vida en el libro de la sabiduría refiriéndose al pensamiento de la gente necia de la gente alejada de Dios se dice en el libro de la sabiduría que los impíos los necios los corruptos no pueden ver pasar una oportunidad adelante sin atraparla se refiere concretamente al caso de la mujer y del abuso de la mujer como quien dice a toda mujer a la que se le pueda caer y hacer daño se le cae y se le hace daño en el sentido que hoy se utiliza aquí en Colombia el verbo caer que es como poner todas las fuerzas de la seducción entonces el libro de la sabiduría refiriéndose a los impíos a los corruptos dice no pueden ver pasar delante una oportunidad concretamente una mujer sin tratar de seducirla y hacerle daño por consiguiente el que tiene cerca la oportunidad de aprovecharse de una mujer pero no se aprovecha de ella parece un tonto parece que está desperdiciando su vida su cuerpo su juventud está desperdiciando las oportunidades dice Cristo pues entonces desperdicia tú las oportunidades que te trae la tentación desperdicia las oportunidades que te trae el pecado y así realmente te salvarás gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo